hola amigos en tu curso soy orlando hoy les quiero presentar este curso de pro tools 12 que conlleva una serie de tutoriales este curso tratado de sintetizar los temas lo más posible para un aprendizaje más rápido en poco tiempo este es el capítulo 1 primer proyecto así que comencemos al iniciar pro tools nos va a mandar el panel de inicio donde podemos crear un proyecto o elegir uno ya hecho como nuestra primera vez vamos a crear un proyecto pero antes vamos a configurar el hardware así que voy a cerrar esta ventana me voy a dirigir al menú configuración motor de reproducción aquí es donde siempre vamos a venir cada vez que vayamos a ver configuraciones de nuestra tarjeta de audio el motor de reproducción vamos a elegir nuestra tarjeta de audio normalmente yo uso mi tarjeta que es un inbox pero por cuestiones del tutorial estoy usando el voice meter en su caso utilicen su dispositivo en tamaño de buffer de hardware lo vamos a dejar tal cual como viene en determinadas interfaces su driver lo maneja automáticamente así que una vez hecho esto le vamos a dar a aceptar puede ser que pro tools le pide reiniciar y lo reinicia seguido vamos a revisar las entradas y salidas vamos a otra vez al menú configuración e guión s que significa entradas y salidas aquí vamos a ver cómo pro tools ha ordenado las entradas de nuestro hardware generalmente vamos a ver entradas y salidas la pestaña inserto la vamos a usar cada vez que tengamos hardware externo pero ese tema lo vamos a ver más adelante así que una vez hecho esto le damos a aceptar ahora sí vamos al menú archivo crear nuevo primero colocamos un nombre yo coloque canción podemos usar plantillas pero en este caso no lo vamos a usar seguido veamos tipo de archivo me va a marcar wav lo voy a dejar en wav frecuencia de muestreo aquí lo dejaré en 44.1 k hercios ustedes elijan el que mejor les parezca si tienen dudas con respecto a la frecuencia de muestreo tanto como profundidad de beat al final de este vídeo dejaré un enlace explicando estos términos en profundidad de beat lo dejaré en 24 configuraciones de entrada y salida la dejaré tal como está en usada por última vez en ubicación vamos a hacerle clic y elegir en qué carpeta queremos que pro tools guarde todos nuestros proyectos que vayamos a crear en este caso yo lo tengo en dos por tools hd y le doy a abrir listo ahora le damos en el botón crear no se asusten por lo que ven ya que por tools siempre nos va a mostrar todo al inicio comencemos con la parte superior de las reglas tenemos compases y tiempos minutos y segundos código de tiempo etc etc lo más importante al iniciar siempre van a hacer los compases y tiempos así que lo vamos a seleccionar clic derecho solo regla principal muy bien si queremos añadir algo más clic derecho marcadores por ejemplo pero vamos a dejar solamente compases y tiempos ahora veremos esta parte que es la ventana de edición por recomendación mía vamos a activar instrumento insertos ae envíos ae clic en esta flecha entradas y salidas y color de pista con eso estará bien para nosotros luego para que nuestros comandos en pro tools funcionen este pequeño botón debe estar activado az seguido voy a mostrar algunas características de la ventana en esta pequeña flecha nos va a mostrar el universo mejor dicho todas las pistas que vayamos a tener en el proyecto lo ocultamos con la misma flecha al igual que en la parte inferior tenemos otra flechita que nos va a mostrar los clips que vayamos utilizando dentro de nuestro proyecto ocultamos y en la parte izquierda nos va a mostrar nuestras pistas que estamos trabajando y los grupos que vayamos creando lo voy a ocultar ahora vamos a importar un audio vamos a archivo importar audio buscamos nuestro archivo si tenemos un mp3 lo seleccionamos seguido le damos en el botón convertir clip luego en el botón listo nos va a mostrar nuestra carpeta de audio que contiene nuestro proyecto y vamos a hacer clic a usar carpeta actual asignamos nueva pista y aceptamos muy bien ya tenemos nuestro audio aquí con la tecla alt presionado más la rueda del ratón vamos a hacer zoom hacia adelante o hacia atrás ahora veremos nuestras herramientas de edición en la parte superior tenemos nuestras herramientas tenemos la herramienta de ajuste selección y mover sin embargo pro tools tiene una herramienta bastante práctica que si seleccionamos los tres al mismo tiempo vamos a poder usar las tres herramientas en determinada posición por ejemplo si el cursor está de la mitad para abajo del clip nos va a aparecer la manito que es para mover nuestros clips si está de la mitad para arriba nos va a aparecer en la herramienta de selección y si está a los bordes vamos a poder recortar o ajustar nuestros clips pero si lo tenemos al borde en la parte superior nos va a aparecer este cuadradito que quiere decir hacer un fade in tanto para la izquierda como para la derecha sirve ahora veremos los modos de edición en la parte superior izquierda tenemos una serie de modos para editar ahora nos concentraremos sólo en dos slip y grit ok slip quiere decir que vamos a poder mover nuestros clips libremente y grit quiere decir que lo va a pegar a la rejilla próxima de esto va a depender nuestra configuración de la rejilla que vamos a ver en este display si tenemos desactivado el grit no nos va a mostrar la rejilla pero se lo tenemos activado si lo va a mostrar al igual que aquí vamos a configurar la división de las rejillas en este caso lo voy a dejar en semicorcheas y como vemos frutools va a pegar nuestro clip a la rejilla y bien eso es todo por ahora así que espero que se hayan divertido no se pierdan el siguiente capítulo y denle like si les gustó hasta pronto